¡Va! Changuito carbonero con tu burrito Y tu grito vidalero que llevo retratadito ¡Qué lindo es recordar al soco y cachilo! Los asados al carbón, sus dos guitarras y el vino Santiago, vos sos monte y sos leñatera Y también sos el carbón chispeando en las chacareras Por más que no te veo, te llevo prendida Como brazas al rescoldo, así te llevo encendida Alguito estoy sabiendo de tus antojos Son carbones encendidos, el brillo que hay en tus ojos Así es mi corazón de este muchacho Ardedor y duradero como carbón de quebracho Santiago, vos sos monte y sos leñatera Y también sos el carbón chispeando en las chacareras